¡Ahí! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Hay solteras en esa noche o no hay solteras? Claro que sí, con todas ellas, mira. Recuerda que todos estamos juntos, pero todos somos solteros. Ahí están, chicas. Esa noche, ustedes dicen, yo quiero con el nombre de la guitarra, tomarte una foto. Ahí está. Y comprasiendo dos temitas del recuerdo. Bueno, y esto fue lo que le pasó al hombre en el bajo, cuando fue una rata y por andarse enamorado, le dieron un coscorrón y esto es así. Saludos para la gente de La Cagua, a la señora Nena, a la abrieta autista. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!